¡Suscríbete! Ese no es duro, ese no es duro Mami, pa' lo juro, yo te robo, te lo juro Ese no es duro, ese no es duro Yo pego puñetazos y los pinches aseguro Ese no es duro, ese no es duro Soy como la coca de Toretto, 100% puro Ese no es duro, ese no es duro Yo si quiero, mami, te lo robo y te lo juro Desde cabrón chico, soy un y que estoy malilla Soñando con comprarme las mejores zapatillas Ah, mami, sacarla de la villa Jugando al verde rojo, corre que te pilla Puesto pa' el problema, como quiera Yo me roll, escena, estamos donde las papas queman Somos una bomba que explota como Afganistán El rapear sobre la base me siento un titán Por el pico el que dirán Si después la mamaranjanito está pegando Puta me va pa' que arla a volar Oma y niggas, no, no existe controversia Somos unos malditos, ya perdimos la inocencia Ganamos por inercia y lo dice la ciencia No sobra la experiencia, son miles la vivencia Y ese no es duro, y ese no es duro Mami, pa' lo juro, yo te robo, te lo juro Ese no es duro, ese no es duro Yo pego puñetazos y los pinches aseguro Ese no es duro, ese no es duro Soy como la toca de Toretto, cien por ciento puro Ese no es duro, ese no es duro Yo si quiero, mami, te lo robo y te lo juro Ese no es duro, le hago el cojo oscuro Pa' bajo el infierno, con sato y viendo verdugos Le saco el jugo, derramando el chocolate O a los mudos, muecao la bofeta Mueve la mueca, par de botella Toda paella, toda la estrella en la lenta Y sigue diciendo que tú eres un duro Baja el pelado y no mudo A pegarte los papeles de no cubos A estos bolones con nudos Que los dejo mudo, te duro pa' que pruebe Y arrastra los funduros Soy como la toca de Toretto, cien por ciento puro Ese no es duro, ese no es duro Yo si quiero, mami, te lo robo y te lo juro Ando en pelco, le fomento Lo secuestro, el rol es puesto Puerco, todos ellos puercos Quieren tener lo que tengo Tengo, lo mantengo puesto El rol es puesto Ese no es duro, ese no es duro Soy como la toca de Toretto, cien por ciento puro Ese no es duro, ese no es duro Yo si quiero, mami, te lo robo y te lo juro Yo si quiero, mami, te lo juro Yo si quiero, mami, te lo juro Yo si quiero, mami, te lo juro